Bueno, es un informe que han presentado en el Parlamento. Nos atiende Jesús García Salguero, que es miembro de la Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Muy buenas tardes por atendernos en directo. Hola, buenas tardes, Blanca. Gracias a vosotros por vuestro interés. Uno de esos indicadores que estábamos hablando es el de la pobreza energética que vemos que ha aumentado. Sí, sí, sí. Además, lo interesante de este estudio es que permite comparar datos a nivel europeo desde 2008. Es decir, ya hay una década de datos con los que podemos ver cuál ha sido la evolución. Por ejemplo, en el indicador del que estás hablando, que tiene que ver con lo que denomina esta metodología pobreza material severa, hemos visto que en Navarra de 2008 a 2018 se ha triplicado el número de personas afectadas por la incapacidad de poder hacer frente a determinados pagos o acceder a bienes y servicios que son comunes para el resto de la sociedad. ¿Cuáles son? ¿Quizá esos son los datos más preocupantes de ese informe? Sí, seguramente son los más destacados. Desde la red lo que nos interesa es comparar no tanto cómo han sido las cosas año a año, sino ver la evolución. Para la red el dato más importante es que lo que es el indicador general, esas personas que están en riesgo de pobreza o de exclusión social, son 82.000 personas en Navarra en este momento, el 12,6% de la población. Y que ese indicador ha ascendido desde 2008, cuando empezó la crisis, ascendió muy rápidamente y con la recuperación económica no hemos conseguido llegar a los niveles precrisis. Es decir, ahora en Navarra hay un 46,5% más de personas que antes del inicio de la crisis que están en riesgo de pobreza o de exclusión social. Ese es el dato que nos parece más preocupante. Sí que es verdad que se ha reducido la pobreza severa. Lo que comentabas al principio, esas unidades familiares que viven con menos de 370 euros al mes, se ha reducido mucho en el último año, pero aún así sigue habiendo un volumen muy importante de personas que están en riesgo en Navarra. Bueno, pues nos quedamos con esos datos. Muchísimas gracias Jesús García Salguero, miembro de la Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza. Muy bien, muchas gracias. Gracias.